Por mucho que el mundo haya cambiado, hay algo que se mantiene inamovible, el interés por los OVNIs. Un misterioso objeto apareció debajo del cohete Falcon 9 durante su lanzamiento el jueves 6 de enero del 2022. SpaceX inició el nuevo año con el lanzamiento de su primer cohete Falcon 9, transportando 49 satélites Starlink a la órbita antes de regresar a la Tierra. Durante las imágenes del lanzamiento del cohete transmitido en internet, se puede ver un misterioso OVNI en forma de anillo moviéndose debajo del cohete. La extraña visión provocó innumerables reacciones en las redes sociales y menciones tanto a la empresa aeroespacial como al mismísimo Elon Musk. Este OVNI en forma de anillo apareció durante el lanzamiento del Falcon 9 en el Centro Espacial Kennedy en Florida, explicó un canal de YouTube. Mientras el cohete estaba sobre nuestra Tierra, apareció este objeto y luego cambiaron de cámara. Aquel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La internauta incluso hizo una pregunta en el foro de Starling en Reddick, preguntando si podían explicar el avistamiento. Pero lo que más llamó la atención fue que en el momento en que apareció el OVNI en forma de Donut, SpaceX decide cambiar de cámara, obviamente para encubrir lo que sea el misterioso objeto. Expertos en la materia dicen que no creen que se trate de un tipo de destello de la lente, generalmente porque los destellos muestran diferentes colores, asegurando que se trata de toda claridad de algo físico. Hasta el momento, ni MOX ni SpaceX se han pronunciado sobre el misterioso objeto y tampoco creemos que lo hagan. Pero los más escépticos creen que el misterioso objeto era simplemente acumulación de hielo. Sin embargo, esta teoría no explica el motivo por el cual el centro del control decidió cambiar justo la cámara en ese momento. Además, esta no es la primera vez que SpaceX se le relaciona con los OVNIs. ¿Qué opinas sobre el avistamiento OVNI de Falcon 9? ¿OVNI de origen extraterrestre? ¿O tiene una explicación lógica y racional? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo y hasta la próxima. Si el video te gustó, deja tu like y compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún video.